Alimentos que causan diarrea en perros mayores y cachorros. Algunos alimentos pueden causar diarrea tanto en perros mayores como en cachorros. Es importante tener en cuenta que cada perro es único y puede tener diferentes sensibilidades alimentarias. Sin embargo, a continuación se mencionan algunos alimentos comunes que pueden causar diarrea en los perros y cómo tratarlo. 1. Alimentos grasos. Los alimentos con alto contenido de grasa, como restos de comida grasosa o comida rápida, pueden provocar diarrea en los perros. El tratamiento consiste en ayunar al perro durante 12 a 24 horas y luego reintroducir gradualmente una dieta suave y baja en grasa. 2. Cambios repentinos en la dieta. Una transición rápida a un nuevo alimento puede provocar diarrea en los perros. Para evitarlo, es recomendable realizar cambios en la dieta de forma gradual, mezclando el alimento nuevo con el anterior durante varios días. 3. Alimentos irritantes o tóxicos. Algunos alimentos como cebolla, ajo, chocolate, uvas y aguacate son tóxicos para los perros y pueden causar diarrea. Si sospechas que tu perro ha consumido alimentos tóxicos, debes buscar atención veterinaria de inmediato. 4. Lactosa. Algunos perros son intolerantes a la lactosa, lo que significa que no pueden digerir adecuadamente los productos lácteos. El consumo de leche o productos lácteos puede provocar diarrea. Evita darle productos lácteos a tu perro y opta por alternativas sin lactosa. Si tu perro presenta diarrea persistente o muestra otros signos de malestar, es importante que consultes a un veterinario. El tratamiento específico dependerá de la causa subyacente de la diarrea y puede incluir medicamentos, cambios en la dieta y manejo de los síntomas. Te mando las mejores vibras y muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.